...porque hoy a las 8 y 30 de la noche, vuelve la voz Perú a las pantallas de Latina. Leslie Rosas nos tiene más detalles. Leslie, adelante. ¿Estás Lourdes? Muy buenas tardes. Me encuentro en los exteriores del canal de Latina Televisión y yo quiero que escuchen lo que estamos teniendo acá de fondo. Miren esa voz, escuchen esa voz. A medio sentir y se me pasa la vida y no encuentro salida sin ti. ¡Ahí está! ¡Qué lindo! Marcela Navarra Lourdes, ¿tú quieres su voz o no quieres su voz? Sí, sí, me encanta. Yo quiero su voz. Por supuesto, es la última ganadora de la última edición de La Voz Perú y estamos aquí porque hoy a las 8 y 30 de la noche, vuelve a las pantallas de Latina La Voz Perú con muchas sorpresas y también con los ingredientes que nosotros ya conocemos, ¿no? Y con nuestros engreídos. Por eso tengo acá a Cristian Rivero, el presentador. Claro que viene acá a engreir a todos sus seguidores. Bien, felices. Hoy, 8 y 30 de la noche, arranca la quinta temporada de La Voz Perú. Es un gran estreno. Hay mucha emoción, está divertido. Hay peleas entre los entrenadores. Hay piconería, hay lágrimas, hay emoción, hay conexión. La familia del Perú entero la va a pasar increíble. Hoy, 8 y 30 de la noche, el estreno de La Voz Perú. Ya es mi cuarta ganadora, la cuarta temporada, Marcelita Navarro. Vamos a ver quién es el ganador o ganadora de esta quinta temporada. Está reñida, está muy reñida. Marcela, ¿qué se siente? Pues, aperturar un poco, ¿no? Estas vísperas, la previa al regreso de La Voz Perú, luego de ser la gran ganadora. Estando aquí nada más, ya me siento nerviosa. Me acuerdo del día de mi audición y de las emociones. Porque yo llegué en la mañana a las 8 y me tocó audicionar a las 7 de la noche. Entonces, te imaginas, ya se me había ocurrido el maquillaje tres veces, el peinado tres veces. Y yo que no tengo ni una onda en el cabello. Pues, nada, esta vez me toca ver La Voz Perú desde la perspectiva del público. Porque lo voy a ver desde mi casa. Y seguramente voy a revivir esas emociones otra vez. Grandes emociones que han tenido, además, dentro del, digamos, del concurso, ¿no? A los entrenadores que en esta oportunidad vuelven, ¿no? Es la maestra Eva John, Daniela Darkour, Cristian Jaipen. Y hay la sorpresa internacional, en este caso, Noel Schaffer. Pues, cuéntanos, por favor, Cristian, tú que ya has estado en la antesala. ¿Cómo es la dinámica entre este nuevo grupo de entrenadores? Son unos picones de lo peor. Son unos picones de lo peor. Noel es muy competitivo, perfeccionista. Eva y Daniela se sentían seguras porque conocían el formato revés y el derecho. Pero Cristian Jaipen y Noel han puesto las cosas claras. Tienen muy buenas estrategias para robarse las voces y convencer que las voces vengan a sus equipos. Y eso ha generado, pues, una serie de broncas, en el buen sentido de la palabra, entre los entrenadores. Pero hay piconería, hay piconería, te aviso, desde el día uno. Así que, por favor, hoy a las 8 y 30 de la noche, La Voz Perú, gran estreno, quinta temporada. Eso es, Cristian. Y cuéntanos, muchos dirán, ¿no? Ya, bueno, quinta temporada, ¿qué tantos nuevos talentos van a haber? Por favor, cuéntanos. En esta quinta temporada nos ha sorprendido gratamente muchísimas voces nuevas. Muchísimas, muchísimas voces nuevas. Cantantes de delanteras muy conocidas vienen a buscar su oportunidad. Chicos egresados de universidades, de facultades de música, convenciones en diferentes cursos, vienen a vivir la experiencia de La Voz. Y eso te habla de la seguridad, de la confianza que ha ido adquiriendo el formato con el pasar de los tiempos. Que vengan muchas voces nuevas, para nosotros ha sido increíble, un gran refresco. Así que se van a tapar con cantantes que ni siquiera han visto en redes. Así que eso va a estar increíble. Así que La Voz Perú, pues, ofrece muchas novedades hoy a las ocho y media de la noche. Ahí ustedes van a también poder interactuar a través de la aplicación de Latina Noticias, de Latina Televisión. Así que la invitación ya está hecha para ustedes. Bien, Lesslie. Sí, ahí tengo. Gracias, Lourdes, gracias por estar conectados con nosotros. Ocho y treinta de la noche, la quinta temporada de La Voz Perú, hoy por Latina. Los veo, los vemos en realidad, los vemos todos a las ocho y treinta. Entonces nos vamos a deleitar con las voces, con las mejores voces de nuestro país. Todo el talento, por supuesto. Los vamos a mostrar por aquí, por Latina Televisión.